Daniel Radcliffe y Erin Dark se convirtieron en padres primerizos. Al igual que la noticia de su embarazo, los actores no salieron a anunciarlo sino que fueron descubiertos por los paparazzis caminando por la calle. En la primera ocasión, fue People quien dio la primicia con las imágenes de la pareja en la Dulce Esperan. En este caso, Daily Mail publicó las fotos de ellos caminando con un cochecito por la calle. En las imágenes de Daily Mail aparecía Daniel Radcliffe con jean, remera y campera, todo en la gama de los grises. Para camuflarse, el actor usó gorra y barbijo. Su mujer en cambio, solo optó por lentes de sol para tratar de pasar desapercibida. La pareja llevaba un cochecito con una manta que protegía al bebé del sol. Hasta el momento no se sabe si se trata de una nena o un varón, ni tampoco su nombre. ¿Quién es Erin Dark? La pareja de Daniel Radcliffe-Erin Dark es una actriz estadounidense de 37 años que hace más de 10 años que está en pareja con Daniel Radcliffe de 33 años. La artista maneja un bajo perfil y desde joven se interesó por la actuación. Es por eso que dedicó sus estudios a eso y se graduó de la Universidad de Michigan con un título en teatro y artes escénicas. Dentro de su filmografía se encuentran sus participaciones en series como, Still Alice, The Marvelous Misses. Michelle, Love Mercy, y Don't Think Twice, aunque comenzó a ganar popularidad tras aparecer en, Good Girls Rebel, producción de Amazon Prime. Hoy en día forma parte de, Moonshine. A diferencia de Radcliffe no estuvo involucrada en producciones taquilleras, pero poco a poco se fue haciendo su propio camino dentro del mundo del espectáculo. Daniel y Erin se conocieron en 2013 cuando ambos coincidieron en el rodaje de la película Amores Asesinos, del director John Croquidas. En aquella cinta compartían una escena de sexo. ¡Gracias!